1 de mayo de 1957. Luis Somoza de Baile asume la presidencia de Nicaragua tras haber ganado las elecciones realizadas en febrero. El acto se desarrolla en el Estadio Nacional dentro de una gran tensión, pues se mantienen fuertes disputas con Honduras y se está a punto de iniciar un estado de guerra. Sostiene Somoza que soldados hondureños atacaron una patrulla de la Guardia Nacional de su país dejando 35 muertos. Sin embargo, recibe más de 40 delegaciones de naciones en el Palacio Presidencial. El hijo del asesinado general Anastasio Somoza García tiene 34 años de edad y es el mandatario más joven del continente. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.